Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, hijos. Tengo problemas con la computadora. Permítanme un ratito que estoy desde el celular porque no puedo encenderla. No se preocupen, no hay problema. ¿Por dónde entraba? Ya a ratos estoy peleando y no enciende. Buenos días, profe. Buenos días, mis amores. Deja que te pido. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Buenos días, profe, Vanessa. Ahí está. Ya, ya me dejo. Por fin. Ay, sí, estaba preocupada. ¿Qué hace? Mande. 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 No escucho. Solo escuché, profe. Listo. Hola. Hola. Buenos días, profe. Buenos días, mis amores. Ahora sí, ahora sí. Ya me voy a conectar desde la compu, chicos. Es que... No me... No me dejan entrar. ¿Puedo decirme al profe? Permítame, hijo. Ya, ya le digo. Solo déjenme entrar a la clase desde la computadora. No me dejan. El tema de español es biografía. Gracias. Gracias. De nada. Profe. Ahora sí. Listo. Buenos días a todos. Tuve problemas con mi computadora y al rato estaba peleando para ingresar porque no me dejaba abrirla. Profe. Decidí abrirla. Dígame. Decidí abrirla con el celular. Biografía es el tema del día de hoy. Y oye, profe. Hoy vamos a hacer como ayer. ¿De qué, mi amor? ¿De qué hasta las nueve o normal? No, mi amor. Ayer era porque yo tenía la reunión que terminó a las doce. Hoy es veinticinco, profe. Hoy es veinticinco de septiembre. Comparto entonces la pantalla con el tema del día de hoy. Lo primero que tienen que hacer es copiar esa tablita, ¿verdad? Y ver los elementos o las partes del texto. En este caso, la biografía tiene introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué debo describir en la introducción? Presento a la persona, escribo su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nombre de su papá, de su mamá y otro dato interesante de su niñez. ¿Cómo lo debo escribir? Ana María Funes, nació el 5 de febrero del año 1987. Entonces, así, esa es la estructura. Mejor que traiga el gato por aquí, que son cerrados. No, porque él no lo está tranquilo y vos no vas a estar pensando. Entonces, narro las acciones más importantes de esta persona, logros y dificultades. Uso las fechas que presenté en la línea de tiempo. Recuerden que primero hago una línea de tiempo y luego las adhiero a mi biografía. Digo, Ana fue una profesora de mucha importancia para la comunidad en el año tal. Y la conclusión. Escribo un comentario final sobre la importancia de esta persona en el país. Ana hizo muchas contribuciones en Opatoro. Y doy toda la referencia de ella. Profe. Profe, tiene apagado el micrófono. Sí, mi amor, es que estaba regañando. Profe. Es que estoy regañando a alguno de mis hijas. Mándeme, mi amor. Ay, híjole el cuadro, hay que copiarlo hoy. Sí, solo este cuadrito. Solo este cuadro, profe. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Acuérdense que esto lo tienen en su libro. Ahora. Vamos a hacer una revisión de la biografía que ustedes escribieron. ¿De quién escribieron la biografía? Vamos a ver. De nuestra mamá. De nuestra mamá. De su mamá, exactamente. De su mamá. Entonces. En la introducción. Solo presenté a la persona de la biografía. Y me faltó escribir datos de su nacimiento. Está ahí en rojo. Presenté a la persona y escribí algunos datos de su nacimiento. Están en amarillo. Y escribí todos los datos importantes de su nacimiento y primeros años de vida en verde. Luego, en el desarrollo. Solo escribí un hecho importante de la vida de esta persona en rojo. Escribí dos o tres hechos importantes de la vida de esta persona en amarillo. Escribí más de tres hechos importantes de la vida de esta persona en verde. Y en la conclusión. No escribí información sobre la vida actual de esta persona en rojo. En amarillo. Escribí información sobre la vida actual de esta persona. O sea que la conclusión para que esté en verde tiene que tener un comentario de su parte. Aquí anexamos antes de la exposición porque esto va a ser para el día lunes. Aquí por la clase de Zoom va a valer cinco puntos y usted nos va a presentar la biografía de su mamá. Entonces, póngalo, anótelo, escríbalo, que no se le olvide que el lunes tiene una exposición de la biografía de su mamá y que cuesta cinco puntos. ¿De acuerdo? Dice, hacemos un cartel para preparar la exposición. Para presentar lo más importante, podemos hacer una línea del tiempo. Elaboramos el guión de nuestra exposición. Escribimos lo siguiente. Presentación. El resumen con ideas principales que se presentará a través de la línea del tiempo. La conclusión. Luego, durante la exposición, él o la docente hará un sorteo para elegir quién hará la exposición. La o el elegido hará la exposición con ayuda del cartel. Y de las tarjetas que hizo, porque tiene que ser una tarjetita. Recuerdo lo siguiente. No alargar demasiado la exposición. Cuido mi pronunciación. Para ello, debo hablar pausado y sin prisa. Utilizo mis manos de ser necesario para reforzar mi expresión. El tono de mi voz debe ser moderado, ni muy alto, ni muy bajo. Veo a mis compañeros y compañeras y no hacia la pizarra. En este caso sería no al cartel, ¿verdad? Si soy oyente, escucho atentamente y escribo las ideas más importantes. Y eso sería para el día de hoy. ¿Qué es lo que tendría que tener escrito el día de hoy? Solamente ese cuadrito de arriba, ese verde. Lo de más de abajo es lo que usted me va a preparar para el día lunes a la exposición de la biografía de su mamá. Gracias, profe, todavía no. Y no se preocupe. Profe, lo puede subir. Súbalo. Ahí está. Gracias, profe. A la orden. Gracias. Gracias.